hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda española sauron con el título música bueno esta banda está formada en el año 96 para el año 2001 lanzan su primer álbum y ya para este 2020 ni más ni menos que nos traen su décimo álbum de larga duración son 15 temas y 53 minutos de duración creo que uno de los ejercicios que todos quienes amamos y nos gusta el rock el metal que deberíamos de hacer es siempre tratar de escuchar música que quizás a nosotros no nos guste y verle pues el lado positivo siempre a las cosas por ejemplo en mi caso yo debo de reconocer que no soy muy fan de este tipo de bandas no me gusta mucho lo que es el folk si hay bandas que me han gustado me han encantado por ejemplo este año hemos comentado el trabajo de la banda mexicana ya o mi clan que sinceramente se mandó un discazo es una banda de black metal con esos aspectos folk y en este caso pues tenemos una banda de folk heavy metal proveniente de españa sauron es una banda que yo esporádicamente la escuché anteriormente nunca me había pues llamado la atención así al 100% es una banda que es muy querida muy demandada acá en lo que es latinoamérica es una banda que pues ha venido a cada tuviado una banda que también pues tiene ya su nombre marcado en lo que es el metal rock español entonces creo yo que siempre uno tiene que apreciar la música y tratar de verle pues como les decía el lado positivo el lado que uno le vaya a capturar entonces por ejemplo esto yo también les recomendaría a todas las personas que por ejemplo solo escuchan heavy metal y se quedan ahí también es bueno escuchar otras cosas también hay muy buenas bandas de enorme calidad en lo que es el black metal el dead metal el doom metal en todas las ramas de lo que es el metal y en este nuevo trabajo de sauron la verdad es que a mí me terminó agradando bastante me gustó bastantísimo la propuesta de la banda en sí tenemos aquí una constelación de músicos tenemos aquí pues músicos de primerísimo nivel con la verdad es que tienen un amplio pues recorrido en lo que es la música tenemos aquí aspectos de composición que son para el aplauso que por ejemplo partiendo desde el vocalista el vocalista sinceramente creo yo que es lo más destacado lo que a mí más me gustó de la banda el señor miguel franco que tremenda voz que tiene este señor acorde a lo que uno podría demandar digamos de una banda de heavy metal creo que él cumple con una voz que es extraordinaria que te llega que te llama la atención que te captura y eso es algo que sinceramente siempre uno debe de demandar y creo yo que ese es uno de los factores por los cuales a mí me terminó convenciendo esta banda por ejemplo yo recién a la 16 haba escuchada yo le pude capturar pude comprender en realidad todo lo que la banda nos quiere mostrar a través de su música fácil yo le di más de 20 25 escuchadas de este disco antes de poder yo dar mi comentario siempre es importante analizar pues la música en el estado de ánimo en varios estados de ánimo no y en este caso yo sinceramente que cuando yo escuchaba la música cuando yo escuchaba el disco lo que más me llamaba la atención el vocalista muy buen trabajo por parte de las vocales y algo que tú también te vas a dar cuenta es que tiene mucho protagonismo aquí lo que es el aspecto folk no las flautas del violín también tenemos por ahí unos teclados tenemos unas guitarras acústicas también entonces yo personalmente no soy muy adepto a lo que es las flautas en el metal y también por qué no decirlo quizás los violines pero sinceramente que en este nuevo trabajo creo que la banda para componer ese tipo de música que calce la verdad es que es un trabajo que hay que aplaudirlo porque es debe de ser bastante complejo hacerlo y creo que la banda llega y llena las expectativas para las personas que por ejemplo les gusta este tipo de género musical este tipo pues de elaboración musical sinceramente que les va a gustar un montón lo que sí debo decir es que la producción es bastante buena muy bien lograda los aquí los aspectos todo vas a escuchar muy bien tenemos aquí también lo que es dos guitarras en algunas canciones por ejemplo se conjuga lo que es la guitarra eléctrica con la guitarra acústica me pareció bastante interesante ese aspecto la banda también creo yo que el pero que le pondría yo a este disco este nuevo trabajo es que las guitarras deberían de escucharse más deberíamos de tener aquí más protagonismo de las guitarras y creo que si hubiésemos tenido eso unas guitarras un poquito más pesadas o sea yo no estoy pidiendo aquí que se escuche pues a lo dead metal ni a lo black metal ni nada por el estilo yo sí hubiese querido un poquito más pesadita las guitarras y quedaba a otro nivel el disco pero más sin embargo si tenemos una guitarra que suena bien es una guitarra rocker tenemos unos solos que también creo yo me hubiese gustado un poquito más de solos esa también es una de mis peticiones no sé si decirlo de esa manera pero si me hubiese gustado un poquito más de protagonismo por parte de las guitarras tenemos aquí dos guitarras entonces eso tiene que sentirse el metal es el sonido del metal y el sonido de las cuerdas señores entonces eso sí hubiese querido un poquito más otro de los factores que uno tiene que destacar de esta banda es que basa bastante pues su lírica no que es aspectos literarios no tenemos aquí pues lo que me encantó es las rimas de las canciones o sea el vocalista la forma en cómo canta o sea eso me gustó bastante especialmente por ejemplo en las canciones que a mí me gustaron que yo les podría recomendar a ustedes de escuchar la canción la hija de las estrellas la canción amanecer que es que comienza en el disco y la canción el azarillo de tormes esta particularmente es mi canción favorita muy buena canción me encantó de hecho tienen ustedes pues el vídeo musical de la banda es un vídeo musical animado no con dibujos animados o algo así me gustó bastantísimo es un vídeo lírico también esta canción está basada en una novela en un libro de literatura clásica española y sinceramente hasta la historia no es bastante buena me gustó full 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 y como decía que difícil debe de ser ponerse a componer esto y darle la rima necesaria cada canción a las letras o sea ese aspecto me pareció lo más destacado también por parte de la banda en sí no transmitir ese mensaje siempre basándose pues en lo que es obras literarias tratando de que todo pues sea bien expresado que llegue el mensaje también lo que sí también no me gustó mucho es las baladas no soy mucho a ese estilo de balada sinceramente tenemos aquí también la colaboración de una chica si es que no estoy mal también en anteriores trabajos creo que también la misma chica fue la que colaboró y me gustó me gustó la voz de ella una voz bastante dulce otro de los aspectos es que la banda pues tiene bastantes recursos o sea trata de siempre ir un paso más allá se escucha bastante elegante también a momentos hay otros momentos también digamos que es un poquito más alegre no por ejemplo en la canción salta que también es agradable no por ejemplo este este tipo de música es hecha también para un concierto sea para que la gente goce disfrute se llene de esa energía que te transmite la banda eso también es bastante loable de igual manera por ejemplo en la canción fiesta de la cerveza esa canción también tú puedes notar ahí que la guitarra tiene un poquito más de protagonismo me hubiese gustado mucho más en todo el álbum pero más sin embargo es un trabajo que al menos de mi criterio es para un 8.5 sobre 10 es un trabajo que para mí es para el aplauso o sea me terminaron convenciendo los manes tenemos músicos de un gran nivel es una banda que para los fans de la misma este nuevo trabajo debe de haberles volado la cabeza o sea los manes de ley deben de estar pues comprando el disco la mercadería de la banda porque sinceramente que es un trabajo muy loable es un trabajo muy bien hecho muy bien ejecutado y al menos yo sí me interese bastante me gustaron bastante las canciones que les recomendé escuchen el disco me parece un disco bastante interesante al menos de lo que es las letras en español creo que es bastante destacado mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima